...con una función defensiva, aparte de la función litúrgica, obviamente, para evitar que los árabes atacaran la ciudad de nuevo porque ya la habían atacado en el 997. Entonces, en el 1077, cuando empezaron a construir la catedral, pues construyeron una fortaleza para que todo el mundo se metieran en el interior. Entonces, aquí estaban los soldados. Y fíjense lo fácil que es andar con aquí, para poder defender el lugar. Las torres también son torres defensivas. No sé si se fijaran, al subir las escaleras, que tenemos ventanas saeteras. Estas ventanas para disparar, ¿no? La torre medieval tiene dos cuerpos. Lo que pasa, el cuerpo de la casa es claramente románico, ¿no? El cuerpo de en medio también es románico, ¿no? Está camuflado, está revestido, con decoración barroca. Entonces, tenemos ese cuerpo que parece barroco. Y en la parte superior habría al menos las citadas de los barros. Entonces, en la parte superior habría al menos las citadas de los barros. Entonces, en la parte superior habría al menos las citadas de los barros. Y la fachada sería al menos las citadas de los barros. Y la fachada de los barros. Es lo que llevaba la fachada anterior, la fachada románica. Lo que hicieron, todo este espacio, es del barro. Preguntas. ¿Por qué se llevó la campana? Sí, se llevó la campana, pero no las de la capital, no la de la cadera. Yo, sin isculpar, pocas por el agua. Sí, se llevó la campana que se llevó la campana, porque siempre existe más tienen calor. No tiene muchasaban mis embarעadas por el agua, no se летan por él, no se les DESDE al barroquí. La gente se llevó el agua que se llevó la Series de Guja. Y a la gente se llevó la frutas de el cajañas, mucho más. Entonces, el Interview de Guja era Portland un michaamio. Gracias.